Es suficiente, basta, escúchenme, represores del pueblo, no más opresión a partir de ahora, por el derecho del pueblo a vivir libre, sin sumisión, ustedes que exploten y estrangulan al pueblo con miedo, soberbia y desprecio, ustedes que destruyen la vida en nombre del progreso, yo los reto a ustedes, a los seis, y pongo el futuro del pueblo como prenda, y voy por ella en una lucha hasta vencer o morir por la felicidad del pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!